Hola, bienvenidos a Vida y Milagros. Hoy día vamos a entrevistar a un señor jugador, un hombre que tiene mucha personalidad. Bueno, en el campo pues era endiablado con los pies, ¿no? Muy pocas veces le pudieron quitar la pelota. Antes de comenzar el programa, me contó que una vez cuando estaba dando una charla, pues un ejecutivo de un gran banco le dijo por qué había sido tan difícil quitarle la pelota. Y él contestó porque en cada dribleada, en cada corrida, él recordaba el esfuerzo de su madre, los frejoles que le había costado a la señora Esperanza Flores conseguir. ¿De quién estoy hablando? De Julio César Uribe. Para muchos, el mejor 10 de la historia peruana. Así que le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio César Uribe? Bien, Milagros. Agradecido de la oportunidad y siempre súper agradecido por el reconocimiento. Entonces, ¿es verdad que no te podían quitar la pelota porque pensabas en tu mamá? Eso fue lo que respondí ante el requerimiento de una autoridad de un banco importante y se sorprendió, ¿no? Porque la fuerza interior es el combustible que emocionalmente mueve a todo ser humano. ¿Qué fue lo que Esperanza te enseñó? Sé que ha sido una mujer fuerte, resistente, ha sido padre y madre para ti, han pasado muchas penurias, ¿no? Pero más allá de este trabajo incansable, ¿qué es lo que más te enseñó tu madre? A respetar, a valorar lo poco que uno puede alcanzar y a compartir. Como anécdota muy breve, mi primer sueldo, recuerdo ya por 1975, tres mil soles. La primera quincena se la di íntegra a mi adorada madre, que en paz descanse, que dijo José. Y la otra quincena la repartí con mis hermanos y con mis primos. Yo viví en una quinta. Aquí mi mamá y al frente su hermano, su hermano y sus hijos. ¿Cuántos? Tenía cuatro hijos y nosotros éramos seis. O sea, diez. Diez. Y bueno, con la otra quincena, repartí los mil quinientos entre mis hermanos y mis primos. Yo crecí así. ¿Le diste la quincena íntegra a tu mamá? Siempre, siempre. Desde que empecé a ganar dinero, mi madre siempre todo para ella. A partir del amor y del respeto, que es lo otro. En el camino luchas y lo puedes alcanzar, pero el amor y el respeto fue algo que nunca estuvo en tela de juicio. Yo idolatré y voy a idolatrar a mi madre siempre. ¿Turmieron los seis en dos camas juntas, no? Una. Ah, era una. Una cama matrimonial. Y a manera de broma, con mis hermanos hasta hoy nos reímos. Dormíamos tres a los pies, tres a la cabeza. Y yo, que era un poco el bromista, le decía, ¿tú qué tal dormiste? Bien. Hemos dormido tan apretado que hemos soñado lo mismo. Soñábamos lo mismo. Se hizo en una cama, tres para los pies y la cabeza, pero así crecimos. Y así, gracias al deporte. Mamita, en su cama, ¿no? Normal, una cama de una plaza, ¿no? Una plaza y media, si más no recuerdo. Trece en los pies y tres a la cabeza. Así es. Así es. ¿Qué número eres, Julio César? Yo soy el quinto de seis hermanos. Tres hombres, tres mujeres. ¿Cuántos años tenías cuando dormías tres a los pies y tres a la cabeza? Tendría doce años, entre doce y quince años aproximadamente, o de doce para atrás, ¿no? Doce, once, diez. Entonces, cerramos los ojos y pensemos y recordemos a ese Julio César chiquito, doce años, durmiendo, imagino que a los pies, porque es uno de los más pequeños, o no sé. ¿Y qué pensaba, Julio César? ¿Qué estaba soñando? Jugar fútbol, diez, once años, jugar fútbol, desaparecía de la casa muy temprano, me iba a jugar con gente grande y así mi madre, sobre todo sábado y domingo, muy preocupada porque no sabía dónde estaba. Cuando entendió que estaba jugando fútbol, ya sabían que allí me encontraban y regresaba toda la tarde, o sea, jugaba tres partidos, cuatro partidos y a veces yo llegaba súper raspado con dolores, pero... ¿Cuatro partidos al día? Sí, claro. Por eso fuiste tan habilidoso. Persiguiendo los sueños, pero he tenido otras opciones, de hacer box, de terminar de chorizo, de morcilla, de longaniz, en el barrio que crecí, yo crecí, inicialmente, mi barrio pertenecía a La Victoria, pero detrás de La Victoria estaba Barbones, estaba Santoyo, Agustino, Guari, La Línea, Condelemos, La Guairona y delante tenía el Alto de la Alianza y Tacora, yo estaba en el medio, ahí crecí yo. En verdad pudiste ser, pudiste ser, te pudieron filetear. Sí, claro. Nunca, nunca, digamos, el diablo no llegó tan cerca a ti en forma de droga, en forma de alcohol. Jamás. Yo mi primer trago socialmente lo tomé a los 33 años, cuando ya estaba más o menos bien ubicado, que mi familia estaba bien, entonces entendí que era un momento como para empezar a experimentar cosas que no desborden lo correcto. Esa ha sido mi interpretación. El primer trago fue a los 33, wow. No, miento, el primer trago socialmente, mi primera, primera borrachera, porque fue borrachera, el día que me casé, el 24 de abril de 79, porque yo lo proyecté así. Tú tenías 21 años. Tenía 21 años. Y tu señora esposa tenía 17. Sí, 7. Y te casaste con permiso para menores. Así es, así es. Pero dije, el día que yo me casé, me voy a meter una borrachera, eso lo proyecté. Y efectivamente, me metí una borrachera a tal sentido, a tal grado, de que a mi hermano, mi hermano Pepe, el mayor de los hombres, lo besaba y lo abrazaba y le decía, te quiero, te amo, te amo, y era mi hermano. Imagínate cómo estaría. Pero esa fue la única. A los 24 años después retomé lo que había sido un hábito hasta cuando fui profesional, obviamente. ¿Y por qué no te perdiste en el alcohol? Porque he tenido, creo, un buen control emocional en función de mis sueños. Creo haber sido consecuente. No reviso grandes lesiones. He sido muy regular en todos los partidos de los diferentes campeonatos donde me tocó actuar. Entonces, sí, es la consecuencia de haber intentado siempre ser un buen profesional. Bien alimentado, cuidado por mi esposa cuando me casé. Los descansos regenerativos, las siestas para que un jugador siempre esté recuperado, etcétera, etcétera. ¿Las siestas? Claro, una siesta, 30 años, perdón, 18 años de siestas, bien cuidado todos por mi esposa. ¿Y a qué hora era la siesta? Ahora ya no. ¿Pero a qué hora solía ser? De dos de la tarde y media a cuatro normalmente. O dos de la tarde a cuatro. Para que el cuerpo, para que las células se regeneren. Exactamente. Y a de Clara vamos a hablar después, ¿te parece? Sí, claro. Porque además es el amor de tu vida. Siempre. 41 años de... 43 años vamos a cumplir en abril, 24 de abril. Se ha llevado toda mi juventud ella. Ajá, se la lleva. Tú te llevaste su juventud. Sabía que ibas a decir eso. ¿Qué tal? Sabía que ibas a decir eso. ¿Qué tal? La mujer es como corresponde. Tiene que ser la mujer. Exactamente. Pero a Clara vamos a llegar después. Sigamos con tu historia inicial. Entonces dijiste, a mí me han podido filetear, yo puedo ser un chorizo, una... Morcilla, longaniza, todo lo que puedo ser. Exacto. Pero te has emocionado mucho y es curioso porque cuando he entrado a este programa me he dicho, no voy a llorar milagros, me he concientizado. Y entonces, ¿por qué te has emocionado tanto recordando ese primer sueldo? ¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste, mamá, que está la quincena, mil quinientos soles, todo esto es para ti? ¿Qué te dijo tu mamita? No quería recibirlo. Eso es para ti, hijito. Comparte con tus hermanos. Eso es para ti, para ti. No. El número uno es el número uno siempre y tú eres la número uno. Mi madre, ¿no? Entonces, hay una frase de las tantas que nos ha transmitido cuando éramos niños, que yo se las he transmitido después a mis jugadores y se las he transmitido a mis hijos y así sucesivamente. Mi madre me dijo cuando era muy joven, 15, 16 años, me decía, hijito, siempre aprende a vivir con la mitad de lo que tengas. Hábitos de ahorro. 15 años tenía. Siempre aprende a vivir con la mitad de lo que tengas. Y bueno, eso ha generado, es parte de una disciplina que cuando viene un momento difícil, no tienes que molestar a nadie, estás planificado. Y no todos atesoran lo que los padres no transmiten cuando somos niños. Pero ese es un gran mensaje de tu madre. Extraordinario. Por supuesto, porque te enseñó a tener seguridad, a no pasar a premios ni apuros. Exactamente. Y ella, vaya que los pasó, ¿no? ¡Jo! ¡Jo! Mi madre... Bueno, yo he sido el más pegado, ¿no? Ella vendía anticucho. Para sacar adelante a seis hijos. Nunca se quejó. Nunca. ¿La acompañaba, ¿sabes verdad? Al costadito. Ella será siempre mi diosa, ¿no? Ella descansó el 5 de marzo del 2021, ¿no? Y uno tiene que honrar. Cuando ya no está, tiene que honrar a su madre. Ella siempre ha querido que los hijos estén bien. Y a pesar del dolor y tristeza, hay que honrar. Tienes que estar bien. Porque tus vínculos afectivos, está tu esposa, están tus hijos, están tus nietos. Es la familia. Tienes que ayudarlos también a que alcancen su propósito de vida, de manera correcta. Entonces, trato siempre de estar bien, a pesar que soy muy sensible cuando hablo de ella. Ojalá, Esperanza es un nombre hermoso, ¿no? Oh. Porque ella fue tu esperanza, fue tu realidad. Ella soñó, ella trabajó, ella vivió por ti y tú luego viviste por ella. Has vivido en gratitud muchísimos años, Julio César. Muy pocos hijos hacen eso. O sea, a ver, entregarle la mitad de tu sueldo íntegro a tu vieja y decirle, esto es para ti. Porque te acuerdas de chiquito, imagino que viene a tu memoria ese humo, ¿no? Esos anticuchos y tú mirando a tu viejita, ¿no? Tan chiquitito, sin entender nada de la vida. En la calle, ¿no? Sabiendo que después en la noche seis niños se van a ir a dormir en una sola cama. O sea, por Dios. Se separó de mi padre cuando yo tenía doce años, ¿no? Y a partir de ahí mi madre hizo todo lo que estaba dentro de sus posibilidades para darnos la comida, ¿no? Y siempre ese amor, o sea... ¿Nunca renegó? ¿Nunca fue de esas mujeres que por tu culpa, por ti, no? Jamás. Yo tengo la memoria bastante buena todavía en función de todo lo que significó mi etapa de crecimiento, ¿no? Y a veces con mis hermanos, siendo el quinto, creo liderar el bienestar de toda la familia por un tema de acciones. Y que Dios me permitió ayudar a todos mis hermanos también. Mis hermanos, muchos de ellos en algún momento me han dicho, ¿cómo pagar lo que yo he podido hacer por ellos? Y yo les he respondido, hay una forma de pagar lo que yo he hecho por ustedes. Sean felices. Su felicidad se felice a mi mamá. Mi mamá. Así he sido. Tienes todo el derecho de llorar. Todo el derecho. Bueno, mis hermanos también me quieren mucho. Sí, sé. La gente que te conoce de muy cerca habla muy bien de ti. Y es bien irónico, ¿no? Porque en muchos momentos los peruanos que no te conocen o la gente, la prensa, en fin, que de repente no te conocía. Julio César es un arrogante, ¿no? Muy creído. Creído nada. Tiene personalidad, tiene espesura en el alma, en el corazón. Como para plantarse y decir, oye, la vida es así, no es por el otro lado. Sí. Es aprender, ¿no? Por eso uno la palabra aprendizaje la encuentra en todos los tiempos. No es solamente en estos tiempos. Pero, ¿quién te enseñó a no odiar? Porque hay un capítulo de tu vida que me parece brillante. Cuando ya estás en, no sé si fue la mejor etapa futbolística, tú corrígeme, por favor. Pero llamas a tu papá, ¿no? A ese hombre que no había estado cerca a ti. El hombre que te había dejado, que, bueno, y que había dejado a ti y a varios niños con tu madre sola. Y lo invitas a verte, ¿no? ¿Quién te enseñó a no tener esa rabia? Mi madre, ¿no? Mi madre. Y ese compromiso de siempre tratar de ser buen hijo, ¿no? O sea, los hijos no estamos para juzgar y calificar a los padres. En la medida de los tiempos, obviamente, según sus posibilidades, te dan lo que es posible. No pueden darte algo que no está a su alcance. Pero si hay algo que no tiene un costo es amar a tus hijos. Eso no tiene costo. Eso es parte de un sentimiento. Y ese sentimiento, por A o B motivos, no funcionó en la relación de pareja. Pero la relación de padre a hijo debería siempre estar también. Por eso hay padres responsables, otros muy responsables y otros súper irresponsables también. Y que no tiene nada que ver con el dinero. No tiene que ver nada. Porque tú puedes ser un hombre muy pobre, pero amar demasiado a tus hijos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Entonces, yo quería siempre ser lo que intenté en cada una de mis acciones. Buen hijo. Siempre buen hijo. Y consideré que era una forma de enseñarle a mi padre que no hago diferencias por lo que decidieron como pareja. Y que simplemente reconozco su posición de padre. Que los afectos no estén ni en el 20% del 3000, que es para mi madre, que hizo todo. ¿Tu mamá supo, obviamente, que ibas a invitar a tu papá? Sí, claro. ¿Y qué te dijo? ¿Te dijo adelante? No, está bien, hijito. Mi mamá nunca dijo una mala palabra de mi padre. Nunca. Es una diosa. Fue una diosa. ¿No te metió bronca en el alma? Jamás. Jamás. Absolutamente jamás. Qué sabia, Esperanza. Oh. Oh. Son nuestras diosas. Ustedes, las mujeres, son diosas. Porque ser vida, que da vida y protegerla, es de valor incalculable, ¿no? Y los hombres, dentro de nuestro alto nivel de complejidad, caemos a veces en la estupidez, no dando el valor que ustedes como mujeres tienen, ¿no? Más allá del carácter, del genio, de lo que quieras. Pero el valor como mujer, como ser humano, es incalculable. Y yo las aplaudo porque a mi madre la tengo idealizada de esa forma. Y por eso valoro mucho a la mujer. Y a Clara también la tienes sumamente valorada. Pero por supuesto. Ha hecho un trabajo excepcional. Me has dicho que no serías nada de lo que eres sin el apoyo de Clara también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Desde que nos casamos, ¿no? Desde que nos casamos. Siempre alineados en el objetivo de nuestra familia. Nuestro proceso de cómo empezamos, de cómo estamos, de cómo hicimos todo juntos, de cómo criamos a nuestros hijos, de cómo a veces, y esto es importante también creo mencionarlo, no es un tema de machismo. En la negociación bien interpretada de caracteres, ambos tienen que ser para beneficio de la familia. Ah, no, claro. No es el hombre, no es la mujer. No es una imposición. No, no, no. Pero escúchame, ¿cómo hizo Clara? Vamos a entrar a un tema. Él seguro ya sabe por dónde ir. Vamos a resolver esta duda periodística. Y además te voy a hacer reír un poco para no estar tan nostálgicos. ¿Cómo hizo Clara para mantener a raya? Escúchame, tú has tenido miles de admiradoras. Sí, 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 pero por supuesto. Sí, claro, ¿verdad? Pero ha tenido... ...para controlar lo que yo entendí que no era correcto. Porque no es correcto que si yo voy a un compromiso con un grupo de amigos, yo te diga que llegue a las 12 o una y llegue a las 4. Eso no es correcto. Entonces ahí hay un tema... O sea, tú llegabas a la hora que decías. No, no, no. Llegaba dos o tres horas después. Eso no es correcto. Pero fue una vez o dos veces. Nunca fue una constante. Entonces, si genero un malestar, corrijo. ¿Por el bienestar de quién? De nuestra familia. Y entonces... Pero reconoces que fuiste asediado. Sí, pero por supuesto. Pero por supuesto. Pero yo estaba súper enfocado en lo que ha sido siempre en mi vida. El trabajo, cumplir mi trabajo y atesorar mi familia. Y todo lo demás son momentos. Sí, seguramente la pasa con un amigo, en grupo. Las dos veces o tres veces que por ahí se discute como pareja son responsabilidades mías, no de mi esposa. Y eso también lo reconozco. Y lo he dicho en grupo de amigos y también la aplaudo, la saludo, porque ha hecho un trabajo excepcional. ¿En serio? Desde los hijos hasta con el marido. Eso hay que decirlo. Yo no soy machista. Pero escúchame, yo era muy joven. Yo no soy machista. Y además era... Julio César Uribe era un jugador sumamente cotizado. A ver, yo tengo acá... Tengo mi ayuda a memoria, pues, porque... A cierta de allá también la memoria falla, ¿no? Pero en el 81 tú estabas considerado el mejor jugador de América detrás de Diego Maradona y de Zico. Eras un rockstar. O sea... El tercero. El tercero. El tercero. Por eso. Detrás de Maradona y de Zico. Y has dicho que el peor error de tu vida profesional fue no hacerle caso al entrenador en Italia. Así es. ¿Lo reafirmas? Lo reafirmo, por supuesto. Que vaya a la banca. Ah. Y yo no fui a la banca por un tema de productividad. O sea, yo he sido siempre de que tú tienes que escribir tu historia en el rectángulo de juego. Ahí el jugador escribe su verdad. No es haciendo cosas fuera del campo. Pero para eso hay que ser disciplinado, hay que tener, obviamente, las cualidades, que estar bien entrenado, enfocado, y todo lo que hoy con muy buen criterio se maneja. Pero en nuestra época no teníamos esa información. Entonces, en mi interpretación o percepción, si yo hablo de productividad y estoy creciendo en base a ello, hay dos jugadores por elegir. Y tú estás mejor que el que podría elegir el técnico. Y el técnico elige al otro. Algo está pasando. Y yo dije, no, pero acá tiene que jugar el que más produce. Las decisiones las tomo yo. Yo sé que las tomo usted, pero sea justo. Ponga el que mejor está jugando. No, decido yo. Yo no voy a la banca. Y no fui a la banca. ¿Y qué pasó? Fue el error más grande de mi vida. ¿Quién era el jugador al que te enfrentabas? Un compañero que no voy a mencionar nombre porque seguimos siendo excelentes amigos y nos hemos reído hace como tres meses. ¿De Perú? Del Cagliar. No, no, Cagliar. Eso fue en Italia. Yo sé que fue en Italia, pero no era peruano. No, 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 italiano. Italiano. Uno de mis mejores amigos. Ah, o sea, tú eras bien pechador, ¿no? Ah, exactamente. Vamos a ir a la pausa porque este hombre, a ver, a ver, a ver, un momentito. Yo no sé, los jóvenes de repente no tienen que ver, tienen que ir a YouTube a ver a Julio César Uribe. Pero no, o sea, le quitabas la pelota, pero, ok, se la quitabas, pero luego él te iba a cobrar el vuelto. De eso vamos a, o no. Claro, vamos a hablar después y además qué difícil quitarle la pelota y también, por supuesto, bueno, hoy día sí me va a contar por qué se peleó con Cubillas, ¿no? Me vas a contar, ¿no? Yo no he peleado con Cubillas. Él se peleó contigo. Interpretación que el amigo televidente evaluará. Ja, ja, ahora pues, estamos con el 10, con Julio César Uribe. Ya regresamos. Bueno, estamos entrevistando en Video y Milagros a Julio César Uribe, Julio César Uribe Flores, el hijo de Esperanza y de Máximo Uribe, por supuesto. A los 12 años, él ya estaba en la división de menores del Sporting Cristal, ¿no es cierto? Que es, de hecho, el equipo de sus amores, donde debutó, donde hizo tanta carrera. Y yo les he contado que él logró ser considerado el mejor tercer jugador de América detrás de Maradona y detrás de Zico. Pero acaba de confesar que su gran error fue decirle al entrenador en Italia que no te ibas a la cancha. A la banca. Perdón, a la banca. Que tú querías la cancha y que tú eras, por productividad, el que merecía. O sea, en ese momento tu ego estaba, era superlativo. Claro. Era superlativo, pero basado en productividad, no en ilusiones. O sea, lo objetivo. O sea, tú creías que merecías jugar. Basado en objetividad, yo creo que sí. Porque, es más, me acababan de premiar el mejor jugador extranjero en Italia a los seis meses con el top undici. Los primeros 15 partidos del campeonato, cuando jugaban solamente dos extranjeros, fui el mejor extranjero estando ya Maradona y estando ya Zico. Entonces, estaba haciendo bien mi trabajo. No había razón por la cual no sostener la titularidad que me gané. Y eso me llevó, obviamente, a cometer ese error que, posteriormente, pedí disculpas al técnico, pedí disculpas a mi compañero, pedí disculpas al presidente. Y después, como correspondía, profesionalmente acepté la banca y a seguir adelante. ¿Pero te cerró la puerta? No. Hasta ese momento, ya me querían Juventus, me quería Milan, me quería Inter, me quería Roma, mató a los grandes de Italia por el trabajo que estaba haciendo. Pero ese hecho dio un giro total a lo que era la intención de ser contratado a un equipo grande. Yo estaba en un equipo chico. Reconocí eso. El entrenador, en su manera de ver las cosas, me castigó. Fui a la banca, me hizo calentar 90 minutos, me puso un minuto. Lo acepté. El presidente dijo, se tiene que ir el entrenador porque eso no se le hace al jugador. No es la forma, ya le pidió disculpas, ya entendió, eso no se hace. Fue su forma de hacer sentir su autoridad y el presidente lo iba a sacar. Este servidor le pidió al presidente, por favor, así, textualmente, por favor, no lo saque. No lo saque. No quiero llevar sobre mi conciencia que sale el técnico por mi responsabilidad por este hecho. ¿Quién era el técnico? Yo voy a recuperarme. Gustavo Gagnoni. Gustavo Gagnoni, sardo, sardo. ¿Volviste a hablar con Gustavo años después? Después de ese hecho, un par de veces, recordando esa anécdota y felicitando, como me ha pasado de repente en el América, en otros equipos donde renunciaron. Pero ese error, ¿te cerró la puerta con los grandes equipos? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Se pasaron la voz? Definitivamente, claro. Pero si fue titular en Tutosport, la Gaceta del Sport titulares, peruviano fuera de clase no volea andar en banquina. O sea, peruano fuera de clase no quiere ir a la banca, en español. Fue titular, tema de una semana. Después, reitero, pedí disculpas. El técnico tuvo su forma de tomar la decisión. El presidente lo quería sacar. Yo pedí el favor no lo tocara. Y después todo se arregló. ¿Te has preguntado? No hay rencor. No hay rencor. No, yo sé, pero te habrás preguntado mil veces qué hubiera pasado si hubieras aceptado ir a la banca. Bueno, mis hijos me lo dicen hasta hoy. ¿Qué te dicen? Que es mi responsabilidad que ellos no sigan en Italia. Ya ves, diamantes me dicen, por el carácter que tenía. Yo estuviera, mi hija me dice, a manera de broma, claro. Y me hubiera casado con un italiano. El exo también. Me hubiera casado con una italiana. El otro, el menor. Yo estuviera cantando en Italia. Y bueno, mis mejores amigos y mi fortuna son mis hijos. Nos hubiéramos quedado en Europa. Nos hubiéramos quedado en Europa, ¿no? Claro. ¿Diamante te dicen tus hijos? Sí, 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 diamante me dicen. ¿Quién te puso diamante negro? ¿Los argentinos? Ellos, ¿no? Sí, en su momento, cuando me vieron jugar Copa Libertadores. Claro. Un diamante ilumina la noche contra River, que la rompimos. Claro. Estabas en el Sporting Cristal. Sporting Cristal, claro. Por eso los de Cristal te aman, te adoran. Yo vivo... Bueno, los peruanos te quieren mucho, ¿sabes? Vivo súper agradecido a ese cariño, a ese respeto. Y eso no está condicionado a que forme parte de Cristal o no. Eso es gratitud, como tú bien lo dijiste en algún momento. Y la gratitud es la memoria del corazón. Hay mucha gente amnesia que da la sensación que no tiene corazón. Cada quien es como es. No, tú has vivido muchas experiencias inolvidables para cualquier jugador, fuera de serie, dicho sea de paso, pero has sido muy agradecido, ¿no? Sí. Malinterpretado en muchos momentos, porque una cosa es que alguien tenga personalidad y yo no te critico. O sea, yo creo que, bueno, pues, para empezar, ¿eres quién eres? O sea, ¿qué vas a fingir que eres otra persona? No. Claro, original, ¿no? Cada uno es como es. Pero, a ver, pero sí, por favor, yo quiero entender. Quiero entender tu pasaje con Cubías. No me queda claro. ¿Qué pasó con Teófilo? ¿Se picó? ¿Te tenía celos? ¿Era recelos del joven que venía atropellando y que también era un 10? Cada uno en su momento fue brillante, dicho sea de paso, ¿ah? Pero en España 82 pasó algo que hasta ahora no entiendo. No, no, no pasó absolutamente nada. El grupo se fragmentó, se quebró. ¿Por qué? Por, bueno, por situaciones de cómo se conformaba el equipo titular. Ajá. O sea, el equipo titular, ese que ganó la eliminatoria, ese que hace una gira brillante en Europa, para opinión de todo nuestro país, es el que debió conservarse para el mundial. Correcto. Y eso no sucedió. Porque traen a Cubías. Hubieron cambios. Yo digo que la incorporación de Teófilo es algo que debía darse, porque ha sido el jugador más grande de nuestra historia, y eso hay que respetarlo, hay que reconocerlo. El tema es, el análisis pasa por la curva productiva de su edad, tema cronológico, y la mía. No es lo mismo 33 a 24. La dinámica. Pero tú habías jugado toda la eliminatoria. Sí, pero con la incorporación de la ciencia hoy no es de que juega Uribe o juega Cubías. Pueden jugar ambos, porque ambos éramos talentosos. O sea, el técnico tendría que haber pensado cómo compacta esas capacidades con la dinámica que yo necesito por ahí en la zona de gestación, la definición, pero tienes que conocer un concepto, no jugar por instinto porque eres bueno. Bueno, nuestra generación era instintiva. Hoy tú repites todos los movimientos, los mecanizas. Ya, pero habrá pensado dos soles en un mismo cielo, no puede. Tiene que ser o Cubías o Uribe. Si pensaba así, o si hubiera pensado así, para mí no hubiera tenido la calificación de gran líder para encontrar la productividad que es para lo cual lo han elegido. Eso es un líder. O sea, tienes que tomar decisiones en base a productividad, no de gustitos. No de quién fue, sino de quién eres. Y eso es liderazgo y hay que estar muy bien preparado. Pero entonces, a ver, a ver, a ver. Yo quiero entender, y también le tengo mucho cariño a Teófilo. O sea, acá no se trata de enfrentarlos a ninguno de los dos. No, lo tengo clarísimo. Porque además tú, con una humildad que de verdad hay que reconocerla, acabas de decir, Teófilo ha sido un gran jugador, ¿no es cierto? En tu criterio, ¿para ti el mejor 10? Sí. ¿Mejor que tú? Eso lo puede decir la gente por cualidades, pero yo no he hecho 13 goles en un mundial o 11 goles en un mundial. Él lo ha hecho. Él lo ha jugado a dos mundiales, yo no lo he jugado. Pero eso es un tema de estadística. En cualidades puede ser que él haya sido mejor o yo mejor. Él hizo su trabajo, yo hice el mío. Y lo que siempre he mencionado en algunos eventos, de que no hay que, por ese hecho, no hay que dividir la historia. Correcto. Hay que disfrutar la historia. Pero en ese momento, esa selección se fragmentó. Exacto. Porque había gente que te defendía a ti. O sea, la titularidad de Uribe. Sí, claro. Ahí entendí. Porque no es que la gente de la Alianza por allá, la de la U por acá, la de Cristal por acá. Es que todos somos Perú. Correcto. Y en un momento todos fuimos Perú y en otro momento dejamos de serlo. Y se trataba de que en ese momento todos somos Perú, que jueguen los que mejor producen. Nada más. Y entendí todo. Nada más. Pero eso no... ¿Has hablado con Cubías de ese momento? No he tenido la oportunidad, pero sí he dicho y reitero en esta gran oportunidad que me brindas, de que la historia no es para dividirla, sino para compartirla y menos sentirse dueño de ella. Puede ser que por tema de juventud o falta de información, de cultivarse como persona, de lo que significa proactividad, de valores, de objetividad, de transparencia, de respeto, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que modificar. Yo no soy dueño de nada. Solo dueño de mis pensamientos y de mis sentimientos. Pero para eso hay que tener una forma de haberse cultivado diferente, haberse educado diferente, y no podemos pedir lo que en algún momento no teníamos. Correcto. Pero si Cubías estuviera sentado hoy aquí, ¿qué le dirías? Que me gustaría hacer cosas con él junto por nuestro país. Que... Eso. Con todo lo de mi generación. Todos han sido buenos. Todos. ¿Por qué, Lloras, Julio César? Fue muy fuerte ese momento, ese tiempo. ¿Qué pasaba? Es que... Yo he crecido buscando que unir. Y mis compañeros te pueden dar fe que yo he sido de los compañeros que siempre he estado dispuesto a ayudar. Siempre uniendo, siempre... Así he crecido. Esa es mi esencia. Yo no he sido de envidiar a este, al otro, porque el otro tiene, y yo no. No, jamás he sido así. De calificar a este que se ha creído, no. Yo seguía mi camino. He sabido en algún momento, en una etapa de mi vida, llevar a compañeros que tenían menos recursos, llevar a mi casa, compartir, regalarle un sitio. Y puedo juntarme con todos con quienes me ha tocado compartir. Porque yo no he jodido la vida a nadie. No he envidiado a nadie. He estado ahí para ayudar y respetar. ¿Te han menospreciado? Entonces... ¿En algún momento te han hecho sentir mal? No lo he percibido. Muy bien. No lo he percibido. Lo que sí sé es lo que es compartir y no compartir. Sí sé lo que es... Pero sí has sentido la fuerza de la envidia. Ah, sí, claro. La envidia es uno de los pecados, de los siete pecados capitales. Y eso no me ha condicionado ni me va a condicionar. Menos a esta edad. Pero no necesariamente en lo que uno se ha documentado, en lo que uno ha leído, en lo que uno ha aprendido, en el famoso expertise. Todo lo que he experimentado, la vida me dio dos opciones como la magia del cuerpo humano. Derecha o izquierda. La derecha, el camino del bien. La izquierda, el camino del mal. Tú eliges a través de tus experiencias. Tú eliges a través de tus valores. Nadie va a hacer las cosas por ti. Entonces, yo me identifiqué siempre con esta vereda de la derecha. La de la izquierda, la vi de lejos. Me han tocado la puerta un millón de veces y le he dicho, no estoy. Quiero respetar y seguir ayudando. Esos son mis valores. No puedo pretender que todos sean iguales. Pero te emocionas y sientes, no sé si frustración o pena, de que en lugar de estar muy, pero muy unidos, en algún momento hayan estado fragmentados. Claro. Frustración no, pena sí. Frustración no, pena sí. Porque soy convencido que juntos hubiéramos podido haber hecho mejor las cosas. Y hubiéramos sostenido la sonrisa que tuvimos cuando clasificamos. Eso es la felicidad de tu familia, de nuestras familias y de un país. Y eso no se negocia por egos. Pero es un tema de liderazgo también. ¡Guau, qué fuerte! Es un tema de liderazgo. Y esa selección fue hermosa. Histórica, ¿no? Histórica. Y agradecida. ¿Quién de ellos? Tengo que ir a la pausa, pero ¿quién fue tu amigo en esa selección? ¿Todos? Todos. Todos. Con todo me he llevado bien. O sea, yo no... Me puedo abrazar con todos. Y tú lo has visto. Porque simplemente he sido correcto. La palabra perfectible no existiría si las cosas fueran perfectas. Pero qué rica decir, ¿no? Me puedo abrazar con todos, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Es respeto. Si tú respetas, tratas bien. A mí me encanta que me traten bien. Si el poderoso me trata mal, soy peor que una patada en los testículos. Sí, claro. Soy complicadísimo. Pero con respeto. Hasta el cielo te lo bajo. Escúchame, tengo que ir a la pausa, pero al regresar vamos a... Disculpe, milagro. No, no, no. Por favor, Felicés. Al regresar vamos a hablar de las leyendas. Es verdad que... No, voy a ir a la pausa. No voy a dejar en el aire porque este hombre es bien vivo. Driblea rapidísimo, se me va. Así que me voy a la pausa y regreso con el gran Julio César Uribe. Bueno, estamos entrevistando a Julio César Uribe. Voy a preguntarle las leyendas urbanas, ¿correcto? Porque estamos en tu vida y en tus milagros. Entonces, primero vamos a brindar, ¿vale? Sí. El momento burbujeante. Venga, excelente. ¿Por qué vamos a brindar? Por la vida, por el privilegio de contar con la vida. Ya. Bueno, eso sí, hay que agradecer que estamos vivos, ¿sabes? Claro, exacto. Por todo lo que ha pasado en este último tiempo. Exacto. Muy bien, señor. No, permíteme, permíteme. A ver, por favor. Discúlpame, yo te quiero servir, discúlpame. Muchas gracias. Un caballero le sirve a la dama, no es así, al revés. No, por favor. Eres caballero, ¿no? Trato. Siempre trato, o sea... Muchas gracias. Siempre trato. Ahora, eres uno de los jugadores que no ha sido sacagoltero, que no ha tenido escándalos. Tentaciones no habrán faltado en tu vida, ¿no? Pues, por eso te digo, perfectible va a estar siempre, no somos perfectos los seres humanos, pero tenemos que valorar lo que amamos. Pero además eres guapo, siempre flaco, te mantienes bien aunque pasen los años, eres un chico polistel, o sea, ¿no? Claro, así era la propaganda, ¿te acuerdas? Polistel. Y tengo una premisa con la que creo haber crecido y que creo que es con la que voy a morir. ¿Cuál? Siempre, cada cierto tiempo, me planteo una interrogante a través de mis experiencias. ¿Qué he sido? Y se las pongo a disposición de todos nuestros amigos que nos ven. ¿Qué he sido, qué soy y qué quiero ser? Si tú te planteas esa interrogante, tendrás la posibilidad de corregir lo que tú consideres no haces bien. Bueno, muy bien. ¿Me entiendes? ¿Qué ha sido, Julio César Uribe? Servidor del fútbol y servidor de la vida. Que solamente quiero dar lo que el fútbol y la vida me dio. ¿Qué eres? Privilegiado, afortunado, porque mis sueños se hicieron realidad a través de mis valores. Formé parte y formo parte de una linda familia en mi primera etapa, una excelente familia en la segunda, mi esposa, mis hijos, mis nietos. ¿Cuántos nietos tienes? Tengo cinco nietos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Eres abuelo, jovencito! Cinco nietos. ¿Y quién vas a ser? Haré mis mejores esfuerzos todavía para tratar de ser un buen generador de sonrisa con la gente que más los necesita. Ese es mi compromiso de vida. Bueno, salud por eso. Salud por eso. Yo creo que va a ser el Barack Obama de San Isidro, porque si funciona todo, como cuentan los rumores, te vas a lanzar a la alcaldía, ¿no es cierto? Pero es de eso. Voy a apoyar a Rafael López Aliaga, porque es un compromiso de apoyarlo y creo en su propuesta. Creo en su propuesta. Y vas a ser candidato. No sabemos si eso no. Voy a estar cerca, Rafael. Puedes brindar, no hay problema. Sí, sí, pero Milano... Bueno, vamos a ver si de repente eres o no eres, pero me queda claro que en algún momento vas a entrar a la política. Yo no quiero, créeme que no quiero, como bien lo dice mi señora, cambiar tranquilidad por intranquilidad, pero sí quiero servir. Si tú, con alguien con quien vas a competir, sabes a ciencia cierta que en esa intención de ser ofrece trabajar menos y ganar más, es un contrasentido histórico. Correcto. Entonces, eso es lo que están diciendo otros candidatos. Pero también te digo que hace rato... ¿Para qué desgastarme con eso? Ya, pero también hace falta de que la gente buena se meta a política. Pero hoy día no vamos a hablar de política porque este no es el espacio, pero me queda claro. Ahora, la pregunta de rigor de este programa es una sola. ¿Cuál ha sido el milagro de tu vida, Julio César? El milagro de mi vida. Elegir las personas que elegí, que elegí bien, ser hijo de la madre de los padres que me tocó ser con una diosa que fue mi madre y tener la familia que tengo. Y la fortuna agregada a esos valores que para mí es incuantificable, el respeto y el reconocimiento de la gente deportiva de mi país y de la sociedad propiamente dicha. Esa es mi verdadera fortuna. No es mi verdadera fortuna. No es lo material. Nadie se lleva lo material a la tumba. Pero esas son las consecuencias de tu actuación, de tu perseverancia, de tu pasión, de tus ganas de que no te quiten la pelota, de entrenar cuatro veces al día, de querer ser el mejor diez. Correcto. Entiendo todo y de verdad lo lograste. Pero la pregunta es otra y no me la dribles. Entonces, piensa, ¿cuál ha sido el milagro de tu vida, Julio César? Todavía no se ha dado el milagro de mi vida. Espero poderlo conseguir con lo que me queda de vida. Ah, no, me tienes que contar. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Ayudar a sonreír a los más humildes. No puede haber tanta diferencia. La gente humilde necesita sonreír también. Demasiado abuso. Demasiado abuso. ¿Te duele mucho la pobreza? Sí. Sí, porque yo he pasado por ahí. Y quisiera hacer cosas para ayudar. Muchas cosas. Yo me iba a los cerros de verdad. Lo he hecho por un tema personal. Sin cámara. Me siento sin cámara. Me siento bien. Entonces... ¿Te parece muy injusto lo que ves? Demasiado injusto. Y ojo, no tienes que criticar ni sentenciar al que tiene. No tienes que hacerlo. Tienes que respetar el que tenga. Pero tienes que priorizar, ayudar al que menos tiene. Correcto. Punto. Correcto. Punto. Yo no tengo que destruir al otro. No, y hay un verbo hermoso que es compartir. Compartir. Señores, o sea... Compartir. Pero tú lo has dicho, no es política. Pero hay cosas que marcan porque uno está informado de lo que acontece en el día a día. Y hay una frase de un señor que fue ministro que dice que le pica el ojo y le hinca el hígado cuando vi un carro de alta gama. Señor ministro, pues... Yo hablaría de política porque conozco la política. No puede decir eso. Son errores carrafales. ¿Qué le hubieras dicho tú a Pedro Franke cuando dijo eso? Que valore el esfuerzo de los que han conseguido ese bienestar. Que los valore. Pero que priorice la ayuda a los que no los tienen. No tiene. No tiene por qué chocar con el otro. Hay un balón. Eso es inteligencia emocional. No, sí. Además, por Dios, no tengas envidia. Trabaja. Y que todos tengan. Y uno no quiere que el otro resuelva las cosas por ti. Correcto. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo no necesité... Y muchos deportistas no necesitan que hagan las cosas por ellos. Los hacen ellos. Pero tiene que haber un buen líder. Pues tiene que haber un buen administrador de justicia. O sea... O si no, ¿cuántos humildes se pierden? ¿Te gustaría ser presidente del Perú? Yo creo tener mis valores en el lugar que se necesita para generar sonrisos en los que menos tienen. Estoy convencido de eso. Porque mi ideología, entre comillas, no es derecha, izquierda, neoliberal, liberal. ¿Cuál es tu ideología? Ayudar a todos los seres humanos a que busquen que sonreír. Y darle esas herramientas que se necesitan. No voy a hacer las cosas por ellos, pero sí darle las herramientas. ¿Quién te ayudó a ti? ¿Quién te dio esa oportunidad? Mi madre. La oportunidad más hermosa de mi vida me la dio mi madre. La vida. El valor más importante me lo dio mi madre. La vida. La educó. No hay nada más importante, ningún valor más importante que la vida. Todo lo demás tú lo puedes construir. Todo va. El cielo es el límite, escribió Juan Dyer. Y el cielo es el límite de verdad. Pero hay que ir cultivándose. Pues aprendizaje. Uno sigue aprendiendo porque sigo aprendiendo. Y aquí dejo una frase que es importante transmitirla. ¿Por qué? Porque es un tema de actualidad. Albert Einstein, y todos lo conocen, dejó una frase que la mente es común para caídas. Solo funciona si se abre. Eso es lo que tenemos que hacer. De otra forma es imposible cambiar la historia de nuestro país. Bueno, yo, nuestro país que sufre tanto, estoy convencida de que sí se puede. Pero vamos a ir a una pausa, porque si no a ti y a mí nos van a poner tarjeta roja. Qué interesante, ¿ah? Me parece muy bien lo que está diciendo Julio César Uribe. Y me queda claro que de alguna manera quiere ayudar a que más gente no pase por lo que él pasó de chiquito. Por eso le duele tanto la pobreza. En verdad es terrible ver lo que estamos viendo en nuestro país. Pero ya, voy a la pausa. Regreso con Julio César Uribe. Estamos en el último tramo con Julio César Uribe Flores, que nos ha contado su vida, sus milagros, sus errores y sus grandes aciertos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más respetas en una persona? Vamos a terminar la entrevista. La forma de pensar y de sentir de los demás. ¿No juzgas? Es lo que corresponde. Y yo de muy chiquito supe que el único que juzga es el Señor que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pero hay cosas que uno no perdona, ¿no? Que uno no, o sea, se aleja cuando eso es tóxico. A ver, ¿qué detestas? Bueno, la gente, si tú eres correcto o crees que eres correcto con todos, esperas lo mismo de la otra parte. Y si no lo es, obviamente genera un conflicto y deteriora el tema emocional. Lo mejor es dejarlo a un lado y tomar de esa experiencia lo que te ayuda a ser mejor. Eso es aprendizaje. Muy bien. Ahora, escúchame, tenemos que brindar porque me tienes que contar eso. Un día te escuché contar la anécdota de que estabas en un estadio en Colombia y escuchaste balas, Pablo Escobar. O sea, por Dios santo. O sea, ¿era Pablo Escobar y todos sus secuaces disparando en la tribuna? No entendí eso, no entendí. ¿Cuál era el regalito de Pablo Escobar, por favor? No, pero no fue Pablo Escobar. Ese fue en Quindío con Junior, que fuimos a jugar con Quindío y el entrenador era José Luis Quintavani. Ya. Y entonces, como él dentro de esas arbustias, esas vivezas que hay en el fútbol, cuando iba ganando metía pelotas a la cancha, dos, tres pelotas para ganar tiempo y generar, pues... ¿Metía dos pelotas? Dos pelotas, claro, claro. Para distraer, para que se detuviera la... Exactamente, bajar las emociones del que está cerca de empatar o de repente a ganar. Ya. Con eso está condicionado el resultado. Entonces, le hice lo mismo que él hacía cuando nosotros íbamos ganando. Íbamos ganando 2-1 y mandé, indiqué a mi comando que metiera las dos, tres pelotas que él acostumbraba. ¡Oh! Cuando metimos dos, tres pelotas... ¡Papá! ¡Papá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Saquen esas pelotas! ¡Saquen esas pelotas! Claro. Es parte de, ¿no? O sea... ¿Y quiénes eran los secuaces de Escobar? No, no, yo no dije... Ah, no, no, no. ¿Pero conociste a Pablo Escobar? Sí, en su momento, sí. ¿Sí? Nos invitaron a jugar, sí, nos invitaron a jugar. Nos invitaron a jugar. ¿Qué es lo más loco, digamos, que siempre recuerdas, que le cuentas a tus hijos, a tus nietos, que has pasado por ser jugador de fútbol? Que he estado en espacios increíbles donde nunca califiqué el espacio. Traté de hacer lo que me correspondía dentro de él, respetar. Pero, por ejemplo, no, no me estás diciendo nada. No, no cuéntame el secreto. No te estoy diciendo nada y lo estoy dejando a juicio del televidente y de ti, porque obviamente hay temas que no se pueden tocar. Pero una anécdota muy simple. Una, una. Una vez me dijeron a mí, cuando llegué a Medellín, que yo era muy querido por mi dirigente anterior y que cómo se movía el dirigente en el cual yo había estado. Y yo respondí. ¿Cómo se movía qué? Juega bien el fútbol. Juega bien. Le gusta jugar, le gusta hacer goles. Y si me respondieron, me golpearon acá, me dijeron, no se haga el bobo, mijo. Le estoy preguntando cómo se mueven los otros, me dijeron. Y yo respondí, como experiencia de vida, yo respondí, de lo otro, yo no sé absolutamente nada de qué me está hablando. A mí háblame de fútbol y hablo todo lo que tú quieras de fútbol. De lo otro, yo no sé, no es mi responsabilidad. Listo. Me adoptaron también, por ser una persona correcta. ¿Qué era lo otro? Ya ese es tema de otro programa, mira. Tengo que acordar, pero que eran mujeres, sexo, drogas, rock and roll. Las cosas que socialmente no se deben dar, nada más. No tienes memoria. Lo tóxico, no tengo memoria. Muy bien, muy bien. Lo tóxico, claro. Y con eso termino. ¿Es verdad que cuando en la cancha alguien se metía con tu mamá o osaba decir esa lisura espantosa que luego termina con mamá, no es cierto? ¿Tú se la jurabas? Y no, o sea, el partido no terminaba sin que tú no le devolvieras el vuelto. Firmado. Desde rotura de tabique, de cejas, de labios, huecos aquí, tobillo. Cuando ya tenía la experiencia y tocaban al ser que más amaba, me transformaba, ¿no? O sea, aparte de recibir patadas, porque las he recibido y muchas, cuando me tocaban al ser querido, me transformaba en hall, esa es parte de una linda experiencia. Eso me han contado, que tú, o sea, te buscan y te encuentran. Sí, siempre. He sido muy fuerte y he sabido respetar el reglamento, pero encontrando esa justicia cuando el que debe silbar o determinar la falta no lo hace. Esperas el momento, esa es experiencia. Esa es experiencia. Y aquí concluyo, muy breve, ¿cómo empecé en base a ese aprender a defender? Partido en Calama, 79, si mal no recuerdo, a dos metros del árbitro, un central me rompe la media, entró a romperme, a romperme, hueco, le digo al árbitro, usted lo ha visto, y siga, dijo, ah, ya, perfecto, a los siete minutos lo reventé a ese que me hizo el hueco en la media y perjudiqué a mi equipo, me expulsaron. A los siete minutos, seis, siete minutos me expulsaron, perjudiqué a mi equipo y ahí aprendí que no debo hacer justicia por mis propias manos. Parte de las experiencias también. Pero ahí empecé a dar a entender que si recibo... O sea, rompía a medias cuando el árbitro no se va a dar. No, el contrario, me rompió la media a mí, yo rompí tabique. A ese que me rompió la media, me rompí tabique. O sea, y tú has querido ser boxeador, ¿no? Sí. O sea, escúchame, en la cancha los jugadores, porque uno ve, ¿no? Cuando estás en el estadio que se agarran a trompar al árbitro, está de espalda así, ¡pum! ¡Claro! De todo. Alto impacto. Choque. Hay un reglamento que hay que hacerlo respetar, pero no siempre ese reglamento es para las dos partes iguales. Es como la vida misma, perfil derecho, perfil izquierdo. Es la lucha por ser. ¿Y me puedes decir quién ha sido el jugador que más has admirado, querido, respetado, que decías, ¡guau! Qué bien juega este compadre y que te ha tocado jugar con él, de rival. Bueno, de rival no, pero de compañero sí. ¿Quién? Si hay un jugador al que quiero mucho, por su ejemplo de humildad, de ser humano, el maestro Héctor Chumpitas. El chumpi. Maestro. Maestro. Maestro de maestro. Crack de cracks, ejemplo de humildad, de ser humano. Brillante. Te conozco mucho la historia de Héctor y a Liliana, a Tito, a sus hijos, a sus nietos. Le mando un gran abrazo y él sabe que lo queremos mucho. Por supuesto. Capitán de capitanes. Capitán de capitanes. No, y señor de señores. Por supuesto. El chupi es el chupi. Señor de señores. Exacto. Muy bien. Terminamos entonces con tu humildad y con tu respeto al otro. Te felicito por eso y te agradezco que hayas venido a Vida y Milagros. Se ha quedado corto el tiempo, Julio César Uribe. No me has contado tus pecados, pero... ¡Ja, ja, ja! Has tripliado. Otro día. Una segunda parte. Don Milagros, simplemente... Que te vaya bien, Julio. Reiterar el agradecimiento por tu oportunidad. La posibilidad de exteriorizar sentimientos que a veces uno contiene, pero que están totalmente identificados con el bienestar de los semejantes. Y los semejantes son los seres humanos. Así que no se olviden que ese proceso de vida tiene un inicio y tiene un final. Pero al no haber llegado al final, tienes ese presente para tratar de construir sonrisas. Y no soy demagogo. Habla el corazón y habla la mente de un hombre que ya tiene 65 años y que aprendió de la vida a servir. Muchas gracias, Julio César. Que te vaya muy bien. Y sigue brillando. Sigue brillando como siempre. Tengo que terminar la entrevista. Me encantó entrevistar al 10, ¿no es cierto? Al famoso Julio César Uribe. Y yo siempre rescato lecciones de estos episodios. Yo solo me voy a quedar con esa enorme, pero enorme gratitud con la que este hombre ha vivido en referencia a su mamá, ¿no? La mamá es la mamá. Me van a perdonar. Te dio la vida, te cuidó, te cobijó cuando tú estuviste nueve meses dentro de ella. Te cambió los pañales, te soportó toda la semana. O sea, la mamá es la mamá. Y quien ama y venera a su madre, pues tiene luego a la larga grandes historias como la que acabamos de escuchar. Así que respeten y honren a sus madres. Nada más les puedo decir. Me voy, que nos volvemos a encontrar en el próximo episodio con otro personaje. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!